Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos de que no renovaron la licencia 44 señoras y señores esta es la información del día la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba las transacciones del sector petrolero y gasístico de Venezuela podría forzar a la estatal de petróleo de Venezuela a volver a vender el crudo con descuento en el mercado mundial de hidrocarburos y ocasionará que el proceso de cobro y el pago de la factura se vuelva más engorroso así lo aseguran los especialistas en respuesta a la firma de un acuerdo sobre las garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición en octubre del año pasado Estados Unidos emitió la licencia general 44 por 6 meses pero advirtió que sería renovada únicamente si Venezuela cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas el gobierno venezolano ha insistido en que está preparado para vivir sin las licencias que ha sido calificada como una política de extorsión y chantaje por parte de los Estados Unidos un comunicado de Matthew Miller portavoz del departamento de estado precisó este miércoles que con el fin de implementar un proceso ordenado tras la expiración de la licencia 44 Washington emitió la licencia 44 que permite transacciones hasta el 31 de mayo y que llevará al departamento del tesoro a considerar caso por caso las solicitudes de licencias específicas supuestamente es queda suspendida la licencia pero dan como una especie de plazo de 45 días para conceder licencias ya personales parece que siguen de una u otra manera tratando de extender el asunto vuelvo y lo repito a Biden no le interesa ponerle alto a la distribución de petróleo en los Estados Unidos eso le afecta a su campaña que la va perdiendo con el titán del norte entonces hablamos de una suspensión a medias por eso el régimen se burla y más adelante lo vamos a ver en las palabras de Diosdado Cabello al respecto el ministro de petróleo Rafael Telechea subrayó que la licencia permite que hasta el 31 de mayo las empresas transnacionales como Repsol tengan la opción de tener su licencia directa como ocurrió con el caso de Chevron estoy seguro de que todas las empresas transnacionales como lo dice muy bien la licencia están dando la apertura para que vengan las empresas asiáticas vengan las empresas europeas vengan las licencias indias pidan sus licencias y sigan trabajando con Venezuela la licencia te dice que seguimos avanzando seguimos creciendo respondió al ser consultado sobre si descartaba afectaciones sobre la industria petrolera de Venezuela Telechea dijo no hay afectación en la economía hay máxima estabilidad máximo crecimiento imagínate la ridiculez de lo que ha dicho Pedro Telechea pero eso es parte de su prerorata de su oratoria Rafael Quiroz economista y experto en industria del petróleo sostiene que además de verse en la necesidad de otorgar precios preferenciales para Venezuela se van a presentar muchas complicaciones desde el punto de vista administrativo debido a que la banca internacional tendrá mayores exigencias ante los engorrosos trámites para los efectos del pago y el cobro de las facturas petroleras por parte de PDVSA no es que la flexibilización había eliminado todos los obstáculos alrededor del comercio petrolero venezolano pero se habían flexibilizado algo tendremos que volver a dar descuentos a nuestros clientes afuera para compensarles el riesgo que ellos toman al comercializar con PDVSA en medio de las sanciones dijo al portal La Voz de América Quiroz, jefe de la Cátedra de Economía y Política Petrolera en la Universidad Central de Venezuela estima además que habrá una reducción de los ingresos petroleros venezolanos para los efectos del presupuesto de ingreso al Tesoro Nacional eso sin duda alguna va a estar resentido opinó sobre la cuestión de las sanciones se ha establecido una especie de mito porque la caída de la producción petrolera venezolana viene desde el 2005 hacia acá cuando no existía esa palabra en el vocabulario de la política petrolera venezolana las sanciones lo que han hecho es estorbar en el cobro de las facturas petroleras pero hay que hacer una especie de triangulación precisó también que desde octubre hasta la fecha Venezuela dejó de sacrificar unos 3 mil millones de dólares al no verse obligado a dar descuentos la anulación de la licencia llevará a Venezuela a dejar de vender su petróleo a mercados naturales como Estados Unidos y Europa lo que según el economista y consultor financiero Alejandro Castro lleva una venta al 25% menos del valor del mercado e implica también un costo adicional de flete mucho mayor recuerden que ese flete lo paga el Estado venezolano Francisco Monaldi director del programa de energía de América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rayson en Houston, Texas considera que la licencia 44 logró mejorar el flujo de caja de pevesa por menos de lo esperado además resalta que a pesar de la cancelación de la licencia 44 sigue vigente además la licencia 41 asegura que esta es la que tiene efectos en la producción petrolera a finales del 2022 el departamento del tesoro había emitido la licencia 41 que autorizó a los estadounidenses Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales pero que le impide que PDVSA se lucre de esa venta petrolera si no se renueva la GL 44 existe todavía la 41 y quizás se aprueba la de la producción de los europeos la producción seguirá subiendo y probablemente pasaría al millón de barriles diarios pero después de nuevo declinaría si se llega a cancelar la licencia de Chevron ahí sí la producción este año no llegará a 900 mil barriles por día y empezarán a caer pero no lo veo comentó este profesor la semana pasada la economía venezolana podría crecer un 4.5% para finalizar el año de acuerdo al más reciente informe de Coyuntura en Venezuela publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP que advierte que el comportamiento dependerá de la estabilidad política interna la intensidad con la que se apliquen las sanciones internacionales y el riguroso control de financiamiento monetario del déficit del sector público el gobierno de Nicolás Maduro sin embargo estima que va a tener un crecimiento económico de un 8% cosa que yo dudo la administración de Joe Biden reconoció que Maduro ha cumplido con ciertos aspectos del acuerdo firmado en Barbados entre ellos el establecimiento del calendario electoral y el haber invitado a las misiones de observaciones electorales pero cuestionó que hayan bloqueado a los candidatos de la oposición la plataforma unitaria y la ganadora con el 90% de los votos de la primaria presidencial opositora María Corina Machado ha denunciado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados en Barbados entre ellos el respeto de cada actor político de escoger a su candidato la coalición de partidos opositores y Machado inhabilitada injustamente ilegalmente inconstitucionalmente para ejercer cargos públicos denunciaron que el gobierno le impidió a Corina Lloris ser inscrita una filósofa de 80 años designada como la candidata sucesora de María Corina Machado pero lograron registrar provisionalmente al diplomático en Mundo González Urrutia y tienen hasta el 20 de abril para realizar sustituciones de candidaturas con efecto en la boleta electoral actualmente se mantienen conversaciones para definir cuál va a ser su estrategia esta no renovación de la licencia 44 y este plazo de 45 días que lo veo muy negativo pues va a traer una serie de consecuencias económicas para el régimen y creo que se va a sentir a nivel económico quienes hablan de crecimiento yo lo dudo lo dudo como especialista en ciencias económicas y sociales se lo puedo decir y le puedo garantizar de que va a haber un golpe se va a sentir la turbulencia sabemos que el régimen tiene su ficha debajo de la manga que es precisamente Alex Saab el personaje que Estados Unidos le entregó sin haber conseguido la habilitación de María Corina Machado todo gracias al mamotreco de la Casa Blanca pero vienen días días difíciles desafiantes para el régimen como lo vamos a ver más adelante en un video donde Diosdado Cabello da su réplica sobre el asunto bien esto es lo que va pasando en Venezuela esta es la información que les traigo en este momento como siempre me gustaría conocer tu opinión que piensas de que no se haya renovado la licencia 44 ¿crees que va a afectar a todos los venezolanos o va a afectar la economía del régimen? déjame en la caja de comentarios como siempre si no quieres perderte ninguna de mis noticias búscame en Telegram como filósofo777 y únete a mi canal de Telegram allí publico todas las noticias todos los días y búscame también en Instagram como filósofo777 USA allí estoy publicando también en las historias los enlaces de las noticias para que no te pierdas ninguna ok con esto me despido no olvides visitar autoridadanmillonarios.com hasta la próxima bendiciones